Se supone que lo nuestro no debía terminar Mil razones, complicaciones que ganaron al final Se supone que en esta vida y en la que sigues serías mía Que no iba a haber una razón de despedida Se suponía que nunca nada fracturaría Este amor que hoy es pura agonía Se supone que en esta vida y en la que sigues serías mía Que no iba a haber una razón de despedida Se suponía que nunca nada fracturaría Este amor Se supone que en esta vida y en la que sigues serías mía Que no iba a haber una razón de despedida Se suponía que nunca nada fracturaría Este amor Hoy es pura agonía Hoy es pura agonía Hoy es pura agonía Hoy es pura maternidad Con unaражidad Toda mi individuación ProONG